A dar un paso atrás, apoyamos el juicio y castigo a los culpables, ideológicos y materiales y también a los que fueron cómplices de la sangriente dictadura y máxima condena a los represores y esperamos el juicio del tiempo de los 75, de 1975. Mujeres por la solidaridad, gracias. Los represores están gozando de un Estado de Derecho el mismo que destruyeron en el 76 consolidando el Estado terrorista. Ellos tienen un juicio propio, saben de qué se los acusa y tienen posibilidad de defensa. No como les sucedía a nuestras víctimas que su detención era la clandestinidad. No gozaban de derecho alguno y su vida pendía de un hilo de la mano de la picana o de la decisión de un superior de turno.